El tremendo desplante de Marcela Tinaire a la en el cumpleaños de Myrtha Legrand, comillas no, así. Esa frase quedó registrada para siempre, con ese tono imperativo con el que se la escuchó en un audio vociferar, voy a ir con la peor de las ondas. Esa intervención histórica de Marcela Tinaire se replicó en cierto punto este jueves. En el cumpleaños número 96 de Myrtha Legrand. A pesar de las emociones por el aniversario de una nueva vuelta al sol de la diva, que pensó en todos los detalles hasta en un catering exclusivo para la prensa. La madre de Juana Viale no soportó las preguntas de los cronistas y abandonó intempestivamente la entrevista. Ya desde el inicio mismo del contacto con los medios, apostados en la puerta del edificio de Myrtha. Marcela anticipó que no latía su mejor humor al exclamar, ábranse un poco. En referencia al racimo de innumerables micrófonos y cámaras. No obstante, la conductora de las rubias intentó seguir con la charla y ante la pregunta de una periodista sobre el posteo que le dedicó a Legrand vaciló entre responder o no y le expresó, comillas que querés. Aunque luego le completó la respuesta, estaba emocionada con lo que le escribí. La vibra distante a una comodidad se ratificó frente a la consulta sobre el probable retorno de Juana y Myrtha el trece. Porque bramó, no tengo ideas y vuelve, no hablamos cosas de trabajo. Ni idea. Los temas de Myrtha y Juana se lo preguntan a ellas. Y cerró con una exclamación, comillas dale. Otro de los gestos de su semblante adverso, y rayano a la irritabilidad, se produjo frente al tópico de si ya habían arreglado el vínculo con sus compañeras de staff del ciclo de net televisión. Dado que gruñó, te quedaste antiguo en la pregunta amor, eh. Inmediatamente después de esa pregunta respecto a sus colegas de las rubias, Marcela sintió la necesidad imperiosa de retirarse. Sin poder acudir a la paciencia con el trabajo de los cronistas y gritó, comillas hay chicos no. Estoy asfixiada. Y se marchó raudamente. Al regreso del móvil, Ángel de Brito le puso un análisis del comportamiento de Tinaire y manifesto, la peor de las ondas. Como pidiendo alejense enseguida. Cuando decimos que Mirta hay una sola, es así.